Seguramente le va a poner todos los condimentos que está acostumbrada Flor Peña a ponerle porque es una mujer que sabe mucho del mundo del espectáculo, que es muy divertida, ¿no? Que tiene una cosa ahí picaresca de juego. Bueno, además que tiene experiencia cantando, tiene experiencia comida musical. Es completa. Sí, claro. Es completa. Es completa y además tiene su haberse besado con Coco y Chauwe. No, ¿eh? ¿No? ¿Cómo que no? Pareja abierta. ¿No interactuaste? Yo pensé que ibas a tirarme. ¿Vos no fue tu pareja en la ficción? Sí, claro. Ah, por eso. Sí, ¿hace cuánto? Catorce años. 2010. ¿Hace tanto? 2010, catorce años. ¿Está igual? No, no, está igual. Está mejor. Sí, sí. Hace catorce años atrás. Pero... Es que no está igual, es Coco. Pero... ¿Eh? Es que estoy hecho parte de la sesión. Pero no. Pero lo que voy a decir, o sea, lo va a hacer bárbaro porque... Sí, sabe todo el aspecto. Tiene el tag imperfecto. Sabe todo el juego. Bueno, ¿saben quién es lo también? ¿Quién? El jefe. ¿El jefe? El que decide todo. El que dice, te pongo mi let. ¿Por qué se me encanta? De Maracelo, Hugo Tinelli. A ver. Escucha. Estuvimos viendo recién ahí una pasada, hay que decirlo, con Flor. Muy bien. Está saliendo con mucha energía linda. Sí, hay linda energía. Linda energía y Flor para mí es una excelente conductora. Vaya lo que es como actriz, como comediante, como cantante, como bailarina. Como jurado ha sido también. Me parece que es una excelente conductora y bueno, lo demostró acá en el ensayo y le tengo mucha fe. Lo ha demostrado ya en otros programas también, pero le tengo mucha fe al programa y me gusta ella como conductora. Creo que lo hace muy bien, es muy divertida. Y voy a decir una cosa ahora, porque vamos a tener el VAR acá. Ah, el VAR va a estar. Y va a haber algunas convocatorias que tienen que ver con LAM. Nada más. Cierro acá. Listo. Nada más. Porque no quiero decir nada al aire porque después empiezan, no, yo no quiero nada. Pero tiene que ver con LAM. Nada. ¿Puedo hacer un remate? No. Y con la cara vos me decís. No, no te voy a decir nada. Tiene que ver con LAM. Tiene que ver con LAM. Tiene que ver con LAM. Integrantes del VAR, que vamos a llamar, que son integrantes del LAM. O han sido integrantes del LAM. Bueno. Tremendible. ¿Qué integrante del LAM puede meterse o ex-integrante del LAM puede meterse? Por lo que dijo Tremendible. ¿A cantar? Sí. Bueno, no, hay uno. Pepe. 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 Pepe Torre. Pero no es ex. ¿Lo tenés a Pepe Ochoa? Sí. Sí. Ah, para el VAR. Ah, para el VAR. Ah, fue para el VAR, no para cantar. Para el VAR, pensé que era para cantar. Ah, bueno. Pero, ¿dijo ex? ¿Dijo ex? ¿O actual? No, dijo... No, porque Yanina está en... Claro, está en el programa. No, y Yanina no sé si te canta. Uh, pero eso, si hay VAR ahí, el VAR es para escabear, ¿no? ¿O no? No, no, el VAR es... Ah, pensé que era para meter un VAR, de verdad. Eh... Está la VAR. Mañana. 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 Paranormales en el Teatro del Ángel.